¡Hola! ¿Cómo están? Soy Cecilia Vázquez. Bienvenidos a Tu Estilo Esencial. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy ligero y muy rico. ¿Cómo uso mis aceites esenciales en la cocina? El primer paso es cerciorarte que efectivamente los aceites esenciales que tienes se pueden ingerir sin ningún problema. Una vez que te cercioraste de eso, puedes hacer muchísimas cosas. Ahí te van algunos tips. Cualquier aceite que sea comestible lo puedes usar para la cocina, el que a ti te guste. ¿Cómo sé si un aceite es comestible? Aquí en tu etiqueta debes decir si el aceite es comestible. Si el aceite no es comestible, porque hay aceites que no son comestibles, como el cedro o algunos tipos de eucalipto. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero si tu aceite es comestible, siéntete libre. Nada más algunos tips. Por ejemplo, si yo voy a usar aceites esenciales para cocinar, debo de tener en cuenta que la cantidad que voy a usar es mínima. Recuerden que los aceites son muy potentes. Y entonces, si yo voy a hacer a lo mejor 3 litros de consomé, de verdad se los digo, pónganle una gotita de cilantro. El cilantro es muy fuerte. Y entonces, si yo le pongo, digo, ay no pasa nada, son 3 litros. Y le pongo 3 gotas de cilantro, si los digo, no se lo van a poder comer. Entonces, sobre todo cuando no están como acostumbrados a hacerlo, puede ser demasiado fuerte. Entonces, si tengan como mucho cuidado. Hay veces que algunas cosas que son muy pequeñas requieren, por ejemplo, de que tú agarras un palillo de cocina, lo mojes en el aceite y eso sea lo que pongas en tu agua o en tu, a lo mejor en una bebida, lo vas a usar para alguna bebida o en lo que vayas a usar. A veces, si el aceite es muy fuerte, con un palillo de dientes es suficiente para que tú le des sabor, ¿ok? ¿Qué puedo hacer con los aceites esenciales? Híjole. Puedes, por ejemplo, preparar aguas deliciosas. Puedes hacer tu agua de limón y a lo mejor ponerle una gotita de aceite de menta o una gotita de aceite de naranja o incluso el agua simple y ponerle una gotita de aceite y vas a ver qué rico. Estás saborizando tu agua de una forma súper natural y aparte estás teniendo otros beneficios. Puedes hacer platillos en fríos como, por ejemplo, los puedo usar en ceviches, en ensaladas. Es importante cuando hagan este tipo de cosas, normalmente usamos otro tipo de aceite, por ejemplo, aceite de oliva o, no sé, algún vinagre, etc. Siempre hagan la preparación antes, ¿ok? Haces tu aceite de oliva, por ejemplo, ahí pones tus gotitas de aceite si es que vas a usar varios sabores o tu gotita de aceite o tu palillo, lo que vayas a usar y haz una mezcla bien homogénea. Y ya que hayas mezclado bien, entonces pones esta mezcla en el platillo, ¿ok? Para que todo tenga el mismo sabor y no quede como en algunas partes en específico. Puedo usarlo también en platillos calientes, lo que se les ocurra. Tenemos cilantro, cardamomo, albahaca, que soy pan de la albahaca para cocinar, romero, limón. Tenemos muchísimas cosas, lima, ¿ok? Entonces, usa tu creatividad. Les he dicho en ocasiones anteriores que cuando tú calientas los aceites, les estás quitando sus propiedades. Sin embargo, cuando los usamos para cocinar, esta parte no nos preocupa. En realidad lo que queremos es el sabor, no tanto la propiedad. Cuando me lo estoy comiendo en una ensalada o tomando en un agua, disculpen, desde luego estaré obteniendo todas estas propiedades. Pero si yo caliento un aceite para cocinar, no pasa nada. Al final lo que estoy buscando en realidad es el sabor, ¿ok? Te invito a que nos sigas en Instagram, ahí vas a encontrar muchos tips. Y también vas a encontrar tips de cocina. Está también en Facebook, donde podrás encontrar nuestros videos en vivo todos los martes a las 8 y media de la noche. También está aquí nuestro mail para que nos escribas. Y bueno, platícanos. Y cuéntame qué recetas te gustan, qué aceites te gusta usar en la cocina y cómo los usas, ¿ok? Te mando un abrazo y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!